Siempre he querido tenerte, no me importa cómo Sentir tu perfume que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas que tengo guardadas Y que parta tu cuerpo caliente que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras, un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal, es que yo quiero saciar y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas como quieres sentir, y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor, solo contigo Y que tus sueños se queden en mi, pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor, solo contigo Si quieres te doy de adelanto el fuego en mis besos Que sepas que te amo, que te amo desde lo más adentro Soñando momento a momento que estás a mi lado Que parta tu cuerpo caliente que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras, un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal, es que yo quiero saciar y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas como quieres sentir, y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor, solo contigo Y que tus sueños se queden en mi, pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor, solo contigo Solo contigo me atrevo a perderme, solo contigo me atrevo a entregarme al amor A ti yo me entrego todo, a tu gusto y a tu modo Solo contigo me atrevo a perderme, solo contigo me atrevo a entregarme al amor Hazme sentir como quieras, que voy a amarte de mil maneras Solo contigo me atrevo a perderme, solo contigo me atrevo a entregarme al amor Contigo todo es distinto, despiertas mis instintos con tu amor Solo contigo me atrevo a entregarme al amor Quiero que sepas y no tengas dudas, que como tu no hay ninguna Y embriagarnos de placer, cuerpo a cuerpo y beso a beso Solo contigo me atrevo a entregarme al amor Solo contigo me atrevo a entregarme al amor Y sentir que me tienes preso en la cárcel de tu amor Solo contigo amor, solo contigo Solo contigo